Pensamos que un desastre como este no nos iba a pasar a nosotros jamás, en los países prósperos y acomodados, pero nos ha ocurrido. Es una cura de humildad salvaje que nos aproxima al resto del mundo y al resto de nuestro mundo. Paralógicamente, ahora que estamos obligados a aislarnos, estamos menos aislados que nunca. Ahora que somos burbujas para no contagiar ni contagiarnos, estamos llamados a contaminarnos de la realidad. Este virus es como un mensaje cifrado contra nuestra forma de agredir al planeta y de agredirnos. Nos ha obligado a parar nuestro modo de vida que está matando al globo. Ahora que nos creíamos virtuales nos recuerda que somos mortales de carne y hueso. Ahora que rechazamos al de fuera nos coloca en su lugar, apestados como ellos. Ahora que vamos a la nuestra nos obliga a ir con el resto. El aire del individualismo nos impone la colectividad. Puede que salgamos de esta intentando olvidar la pesadilla cuanto antes para entregarnos al sueño del Soma que nos suministra el sistema para quitarnos el miedo y la ansiedad. Para eso es para lo que estamos programados, para pedir anestesia y control. Pero todo el sistema está fallando y nos ha fallado, así que también cabe la posibilidad, aunque remota, de que haya empezado a colapsar y de que aprendamos algo de todo esto. Hazte productor. Defiende tu altavoz.